Seguimos camino a Lake Bojínk. Estamos en pleno pueblo agricultor. Sí, un pueblito de campo, campo. Cómo guardan los fardos de pasto, la madera, todo, 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 todo. No hay perros que rompan bolsas de basura. Había gomas de tractor en ese galpón. Toda la leña cortadita, trozada, apilada, preparada para eliminarlo. Mirá la izquierda dentro. Mirá aquella. omnibetría. Es una ecuatistом. Está grande. No hay perros. No hay perros, podrás, podrás marcar más en casa. Evidentemente, acá debe hacer frío, ¿no? Viene un auto ligero por acá. Gracias. Esta gente es tremendamente creyente, viste que hay imágenes de vírgenes a los costados de los caminos, con flores, con ofrendas. Macizos de flores en los costados. Cómo trabaja esta gente, la cucha. Acá hay otro que es una bajarita del río. Mirá la línea allá. Mirá. Ah, ya estamos en cambio, estamos muy cerquita ya del lago. ¿Del lago? Bueno, te hicimos más de la mitad del camino. Ahora, en vez de vacas, tiene el autito debajo de la calle. Porja, nos vamos de Porja. Porja, nos vamos de Porja. La huerta, ya no se reconoce todo. Acá está Porja. En todos lados se ofrecen apartamentos, en todo el camino desde que empezamos en... Sí, es que en verano... En Eslovenia, ¿no? ... 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